pues muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo podcast del club fitness barbastro y hoy bueno pues tenemos bueno estamos como siempre con trippy vale y hoy tenemos una invitada muy especial que es marta las heras la cual bueno es trabajada que el club fitness y hace bastantes cosas que voy a dejar que se presente ya misma porque seguro que lo dice mejor hola hola buenas bueno pues como hubiera dicho Dani me paso mitad del día aquí la verdad me dedico pues bueno a hacer un poco todo lo que es las actividades de entrenamiento funcional el running bueno un poco pues eso de todas las actividades digamos dirigidas que lleva al gimnasio la gran mayoría son un poco tuyas así que bueno cuál es la actividad más demandada pues yo creo que ahora mismo la actividad más demandada es el cross training que es un circuito que hacemos de una hora que digamos que empezó por los circuitos que se hacían un poquito de buscando lo que es un hit de alta intensidad de media hora tuvo ese boom y entonces pues yo creo que al hacerlo ahora de una hora porque no es un crossfit como tal no tenemos el material y el espacio ni es digamos que pues eso un entrenamiento funcional más heavy que lo que sería de media hora y pues yo creo que eso y el funcional boom que digamos que es el trabajo con barra y discos más similar al bodypack exacto entonces yo creo que esas son las más demandadas tanto que se suelen llenar en el primer minuto que se abre la reserva a través de un cronómetro si la gente se pone una alarma al día de antes y entran en la clase bueno eso es bueno que decir gracias bueno es llegar a la gente tener buen trato con la gente y caerles en gracia y hasta también puede ser que alguien le caiga mal y bueno sabes depende cómo entras yo creo pero bueno bien a mí me llamó la atención porque claro yo hace mucho tiempo que voy al gimnasio y nunca me había fijado en las actividades y demás y fue llegar aquí que ya estuve como más dentro de un gimnasio y digo hostia muchísima gente que demanda sólo eso en el momento que también empecé a atender en recepción digo la gente pregunta mucho por actividades yo siempre he sido usuaria del gimnasio y más encaminada a lo que son actividades dirigidas entonces digamos que las actividades que yo ahora imparto son las que yo hacía de público en aquel momento sabes entonces yo iba a todas hasta que te das cuenta que dices pues bueno igual lo que me va mejor son otras cosas y unas actividades dirigidas pero yo era la típica que iba a todas las clases como las que doy ahora claro es que los gimnasios no no sólo es power y culturismo no hay muchísimas más cosas exacto por ejemplo aquí podemos hacer exacto y yo creo que este gimnasio antes no tenía casa actividades dirigidas entonces pues claro en la verdad oferta a toda esta variedad pues a la gente le gusta y yo por ejemplo cuando se me ocurrió lo de hacerlo del running que fue algo digo pues lo propongo pensando yo que sé que igual nadie quién va a querer correr pagar para correr en la calle que es gratis ¿sabes? ¿quién va a querer hacer eso? es que muchas veces mucha motivación no la han creado pero bueno salió y sí que es verdad que hay gente que está apuntada a esta gimnasio porque en su día se apreció lo del running si no se hubiese ofrecido el running no se hubiesen apuntado a esta gimnasio entonces pues bueno también hay que buscar un poco que hay en barbastro que no tiene tal y que poder hacer nosotros que seamos los únicos para atraer ese tipo de gente ¿sabes? y sobre todo que es posible pues por la infraestructura que tiene el centro las salas entre tanto la clase de ciclindor o donde la multiusos y la zona del césped que mucha gente claro yo creo que también esa zona de ahí está bien que esté al principio de todo porque las personas que están interesadas especialmente en las clases y ven que hay en un gimnasio y solo ven hierros así está un poco ¿no? pero esa zona es gracia aquí no solo es hierro sino que hay muchas personas pues que están interesadas en eso ¿no? y ven esa zona un poquito más de uy aquí igual encajo sí sí yo de hecho la mayoría de la gente que viene a mis clases solo viene a las clases o sea no no se mira a la sala para nada de hecho están súper perdidos no saben ni para qué se usa una máquina ni nada y van a dar las actividades dirigidas y es un momento de socializarse también entonces yo creo que de hecho aquí en el gimnasio para quien no lo sepa tenemos barra de bar ahí a la entrada y muchas veces entonces ahí después exacto que una vez es el cumpleaños de tal un miércoles un miércoles al mes hacemos quedada pues está genial quedamos las que solemos venir y unas cervezas caen está genial porque se hace comunidad exacto para pensar yo si ahora me tuviera que salir a correr pues el hecho de tener un grupo con el que podría correr se hace un tipo de comunidad exacto pues pues sacar de ahí amistades imagino exacto y luego pues bueno pues saber un poco también hacer la actividad quiero decir yo no es que sea una experta ni muchísimo menos pero he ido a actividades de running en la gimnasia anterior y pues bueno pues si tú las has hecho tienes un poco la idea de cómo realizarlas y pues buscarte la vida un poco y decir pues me busco la vida me hablo con el patronato que nos deje las pistas de atletismo poder entrenar un poquito ahí entonces la gente pues claro eso le motiva y les llevas un control de los tiempos hacemos diferentes entrenos que no solo es bueno de hecho es que no salimos a correr como tal y hacemos una vuelta barbastro porque claro viene gente muy diferente entonces si te pones a dar una vuelta barbastro habrá uno que se quede perdido habrá otro que esté por delante y yo con quién voy a quién no hay gente que viene que corre anda y hace los entrenos igual que decir que si lo planteas bien la gente la gente y luego es que eso que hay que buscar que se enganche y yo creo que esa es la clave yo creo que lo bueno es que lo que has dicho antes que antes de ser profesora alumna y ahora dar las clases pues como a ti tú hubiera gustado que fueran yo de hecho muchas veces los digo yo si fuese la de antes yo sería vosotros yo vendría a todas mis clases es verdad no por ser yo sino o sea no por la profesora sino porque yo iría a todas las clases que he propuesto porque a mí me gusta porque te gusta lo que pasa que ahora pues tengo otra mentalidad y pienso pues que las actividades dirigidas no es lo que yo quiero no que esté mal igual se me comen luego bordes río pero eso está muy bien porque quiere decir que ya tenías como una inquietud exacto dentro que luego ha sacado positivamente se ha visto positivamente reflejado y tirando un poco del hilo que nos has contado que haces y vas a clases dirigidas ¿cómo te entró este gusanillo? ¿cómo empezaste con todo esto? ¿con el mundo del gimnasio? ¿con las actividades? bueno pues a ver yo creo que todos tenemos un pasado de jóvenes pues bueno con 20 años solo pensabas en salir los sábados por la noche el viernes el sábado todo lo que podías y más te bebías todo lo que podías y más hasta que llega un momento que sales a estudiar fuera y dices ostras pues hay más mundo más allá entonces pues bueno ves que igual tienes unos kilos de más y empiezas a adelgazar pues lo típico pues que comes un poco menos que si sales a andar te apuntas al gimnasio pero lo que es gimnasio te hablo de cardio máquinas de cardio entonces pues bueno es un poco empiezas ahí en ese hilo creyendo pues que todo lo que es el cardio es lo mejor y comer poco es lo mejor y empiezas por ahí o sea yo he empezado por ahí y ver que adelgazas y luego ya pues dices pues bueno actividades dirigidas todas las que había y más correr yo antes corría un montón o sea entrenaba pero está como muy relacionado el perder peso con solo cardio si en verdad tus clases yo creo que cada vez son más entre comillas enfocadas a un poquito trabajo de fuerza con aeróbico también claro que eso eso la gente como que no lo termina de comprender pero adelgazar voy a hacer cardio o sea y aquí si te fijas en el gimnasio obviamente tenemos mañanas de cardio pero es la mínima parte o sea lo importante es el entrenamiento de fuerza y demás que es lo que va a hacer que tengan esa masa muscular y puedas después perder grasa si no tienes masa muscular es que no vas a poder perder grasa yo eso por ejemplo me he dado cuenta pues te diría hace dos años es que antes yo era típica pues eso salir a correr y yo ahora por ejemplo que se me comerán yo ahora veo a la gente que corre y piensas te estás destrozando el cuerpo si solo corres que esto a la larga lo pagará la gente si si hombre yo creo que toda esta gente que entrena tanto yo creo que esta gente que entrena tanto y correr y correr y kilómetros y kilómetros y asfalto y montaña me da igual que sea asfalto que montaña cadera rodilla articulaciones todo 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 yo creo que esa gente lo va a pagar pero si solo hacen eso o sea me refiero o o más cosas pero en exceso eso si en exceso bueno al igual que entrenan en exceso si pero bueno recuerdo que es mucho deportivo casi mejor que hacer entreno de fuerza es como construir tu cuerpo es mejorar tu cuerpo es trabajarlo es cuidarlo y en cambio correr no es destrozarlo entre otros deportes también hago práctico por ejemplo bici y no pienso que sea destrozar el cuerpo también depende de que estilo de bici claro o particularmente es caña la gente que por ejemplo sale a la carretera y hace millones de kilómetros y se tira horas y horas al final se consumen entonces también pienso que eso es malo sabes todas veces eso es malo exacto pero si que es verdad que dentro de todos los deportes yo ahora me he dado cuenta que el realizar entrenamiento de fuerza es la mejor forma para todo para todo para mucha gente que empieza eso cuesta entenderlo sí mucha gente que empieza por ejemplo una persona que tenga obesidad o le sobren x cantidad de kilos y nunca ha entrenado fuerza le va a costar muchísimo más perder peso que a igualdad de kilos que tenga que perder que una persona que tiene una masa muscular es decir yo ahora mismo por ejemplo que estoy en definición tenía que perder 20 kilos vale pero es que no es lo mismo que pierda yo 20 kilos que una persona que no tiene nada de masa muscular o sea yo puedo perderlo si tengo unas herramientas con las que jugar para conseguir eso pero claro cuando tu cuerpo no tolera mucha comida cuando no tienes una masa muscular es que es muy complicado todo por eso desde aquí para las personas que estén en ese caso recomendamos que se centra obviamente que el cardio es una herramienta no decimos que esté mal pero que la base tiene que ser un entrenamiento de fuerza que te construya un cuerpo preparado para poder perder esa grasa claro con cardio de baja intensidad sí eso es que todos hacemos cardio o sea yo hago cardio y tú haces cardio o sea no es malo el cardio pero lo que dice en exceso yo que sé hacerte cada semana 50 kilómetros corriendo o lo que sea eso es una locura por rodajes de bici a lo bestia que yo los he hecho eh yo he llegado a correr 80 kilómetros a la semana y dices y para qué ahora lo veo y digo y para qué para qué hacía eso bueno era lo que te motivaba si no voy a llegar a nada pero si es que no voy a llegar a nada sabes y ahora lo veo en la gente que es popular y digo pero para qué si no vas a llegar a nada si resaltan dos en este mundo bueno como ya pero sabes que cada vez hay más cada vez hay más gente buena en todos los deportes claro que también aquí en verdad si no con esa mentalidad no me gustaría nada claro igual eso lo veo ahora bueno te ha dado una sabiduría y imagino que te habrá dado tu sitio dentro de ese mundillo ahora sabrás cosas podrás aplicarlas yo que sé yo no soy el mejor poblista que el mundo ya lo sé soy consciente que también pienso que el tema cardio viene todo un poco de la mente de cada uno que es decir yo por ejemplo pienso sobre todo las chicas eh en mi caso pienso que si en su día pesabas unos kilos de más y has adelgazado está todo en la mente obviamente y yo creo yo pondría la mano en el juego que eso no se cura nunca o sea cambiar tu mente o sea el miedo a engordar yo creo que no se cambia yo creo que si eh y yo creo que bueno yo a ver desde mi experiencia yo con toda la vida he sido gordo o sea yo vamos tenía obesidad adolescente y llegamos a 120 kilos y no te daría miedo a volver a ir pero si es que no o sea ya bueno tampoco vas a volver porque no vas a dejar que pase eso claro porque me refiero que yo adelgace al principio que perdí 40 kilos casi que ahora los adelgace más haciendo solo cardio entonces me quedé entre la puerta pero los adelgace fatal porque luego llegué a pesar súper poco y digo vale he perdido 40 kilos y mi cuerpo tampoco me gusta claro estás consumido o sea consumido sin forma que es un tono correcto un tono flaco que es ¿sabes? entonces claro yo en el momento que me encontraba en ese punto de que por fin me interesé en un entrenador me dijo vale tenemos que hacer una etapa de ganancia masa muscular me dijo hay que empezar a subir de peso poco a poco no se que y al principio yo solo no me atreví a hacerlo pero porque pues cuando no conoces pues como que tienes el miedo ¿no? pero después yo de la mano de alguien que digo vale sé que estoy haciendo los pasos correctos no me dio respeto o sea confiado en el proceso yo creo que el entrenador que tenga siempre tienes que confiar en lo que te diga si de verdad es bueno pero yo creo que siempre está ahí el demonio este que te dice si por ejemplo te pasas antes de quemarlo ¿sabes? yo reconozco yo reconozco que en mi caso si yo por ejemplo no hiciese deporte y yo que sé te tira por comer te tira por comer yo tendría esa mentalidad si pero porque sabes que si 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 yo creo igual es pero yo eres consciente de que o sea no tanto como quemar que si eres consciente de que si no te cuidas tu composición corporal va a ir a peor y tampoco es lo que quieres claro o sea a mi me hace gracia la gente de que quiere el cuerpo X y no hace nada por conseguirlo eso es diferente pues a ver es que milagros ni el Lourdes o sea no sé pero sí yo entiendo lo que dices desde el miedo de volver a coger kilos si yo de todo modo lo tenía lo tenía y la gente equivocada pues dice va me he engordado pues venga un montón de cardio un montón de actividades un montón de... o sea todo 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 que no tienen el punto medio o todo o nada exacto y se estancan porque al final pues todo hay que hacer un parón y volver a empezar y... yo tengo gente muy cercana de mi familia o sea que siempre o quieren adelgazar X cantidad de kilos y es o hago dieta porque luego la mítica dieta de que solo como lechuga a muerte y empiezo a andar y todo bien y el día que hacen una comida con unos amigos ya vamos una semana de desconexión que la comida se alarga la semana no andar entonces el problema está en que no entiendes que esto es un estilo de vida y no la lechuga delgaza y el... que se engorda o sea una dieta cetogénica y... sí la culpa está en el desconocimiento creo yo en no comer hidratos pero hay muchísima gente eh que los hidratos los tiene demonizados y los mitos hay muchos mitos de la nutrición del entrenamiento hay gente que no prueba los hidratos eh y yo he ido con gente en bici que no come hidratos y dices pero a ver estos de la bici dicen comer es trampa bueno es que al final los hidratos es que es... es que es la gasolina o sea cualquier persona de estas que no tenga ni idea de lo que comemos nosotros que entrenamos bueno yo creo que no lo entenderían o sea si es que si para tener un cuerpo fuerte atlético y delgado como quieras hay que comer porque lo importante es rendir y para rendir hay que comer y reparar sí pero para eso necesitas comida sí hidratos para cenar cuidado yo ahora me parlo de pan que mejor sí guarda de pan bocadillo venga cuando lo quieras cocinar no lo gastas yo creo volviendo un poco a lo que antes que decías yo creo que muchas veces hay que dar un discurso positivo a lo que estás diciendo o sea en plan es que si vuelvo a engordar es mejor darle un poco la vuelta y decir bueno este chocolate me dará la energía necesaria para mañana rendir un poco más de grado lo veo así dices por ejemplo porque yo a ver yo dentro de lo que entreno y lo que parece que yo pueda ser yo también he ido al Mcdonalds yo también sabes hay que decir que yo soy una persona normal que igual aquí parece que yo pues eso como súper estricto y no y sí que es verdad que por ejemplo ahora yo que sé x sábado he ido al Mcdonalds o domingo y digo ostras el lunes pierna porque lo revientas sabes lo ves de otra manera y yo he dicho la clase que hacemos los lunes de funcional boom que es el estilo del body pump muchas veces los digo venga hoy poneros peso aprovechad porque venimos con energía del fin de semana y te puedes poner peso que es que lo vas a sí sí que no es lo mismo el lunes que el viernes ya ya vale y yo creo que el problema también está en las personas cuando tienen un poco de información y no tienen ni idea en verdad o sea es como un iceberg solo conoce la puntita de este mundillo y todo lo demás lo desconocen entonces ponen el foco en únicamente en este alimento es bueno o este alimento tiene x calorías y este es bueno o está malo y tiene x calorías claro se centran en eso y quitan todo lo que tenga más de 300 calorías cada 100 gramos y claro o sea no comen ni pan ni pasta ni yo que sé vamos y también llega el momento que no la fruta es mala porque tiene azúcar o la adicción a lo integral que dices si por qué integral y no el arroz normal y encima tiene más calorías que integral bueno si porque no te pones un plato de arroz normal y corriente y déjate de arroz integral se intenta hilar muy fino bueno hay muchas creencias no hay igual o sea esto yo he llegado a un punto que lo veo es algo muy largoplacista o sea si tenemos suerte nos moriremos con 90 años y he pasado ya por algunas por todas estas fases yo creo que nos pasa a todos hay que encontrar un equilibrio en tu vida por una situación yo no voy a llegar a un mistero limpia yo quiero hacer esto porque me gusta intentar rendir por rendimiento y si yo tengo que irme un día a comer a un restaurante no me voy a quitar el culán y si me quiero echar una copa me la echaré bien a gusto y si no pierdo esta semana medio pues perderé dos y medio por una vez que te estés preparando algo claro si tienes unos objetivos si tienes unos objetivos para algo lo haces como siempre depende del contexto y luego hay periodos de descanso hay que saber encontrar un equilibrio de cuando apretar hacia el objetivo y cuando poder ser un poco más laxo y eso te dará un poco sí, que es hasta aquí no todo el año es insostenible claro es mi propio ejemplo ahora mismo o sea, yo ahora mismo estoy en preparación porque voy a competir y no me salgo o sea, tengo desde marzo que empecé hasta octubre todos esos meses claro, pero vas a ver ese objetivo claro porque tengo un objetivo encima competitivo de ni una comida libre ni nada extra pero porque yo lo he elegido y yo tengo ese objetivo y mi objetivo es competir claro claro pero tú mismo lo sabes cuando yo estoy en volumen no me pierdo una comida con los amigos con mi novia con quien sea o sea, con la familia y si hay que salir y hay que beberse unos cubatas pues se sale y se bebe claro solo porque tienes un plan a corto y largo plazo claro y sabes cuando puedes y cuando no eso es claro, la gente no comprende eso ¿sabes? es algo si piensan que hacer dieta es estar en restricción para toda la vida porque si no vas a volver a engordar y claro luego se salta a la dieta y tienen un atractor es que es la pescaría claro, es que estamos hablando de dieta es que no es dieta es estilo de vida exacto yo llevo ya bastantes años viviendo así y me va bien excepto cuando hay algún problema externo que te cambia y la tranquilidad mental o sea que vives o sea, yo recuerdo cuando no tenía ni idea de que intentaba hacer algo y claro, me he pasado ya lo recuerdo de aquí y ahora otra vez no sé qué tal y mañana la gente el problema es que no se centra en el rendimiento se centra en el número de la báscula y en lo que se lleva a la boca y el número de la báscula o sea, nosotros mismos elegiendo eso lo vemos que una persona que viene aquí que no ha entrenado y pesa 80 kilos por ejemplo lo pones a entrenar 6 meses y puede pesar 80 kilos pero es otra persona físicamente exacto claro, pues entonces si sabes que la báscula o te están diciendo que es una variable más y te tienes que fijar en tantos parámetros no te obsesiones con eso claro pero la gente no lo comprende o sea, es más sencillo decir tengo que bajar de peso punto pongo el foco en eso y ya está bueno, pues igual no tienes que bajar de peso igual tienes que hacer otra cosa empezar a entrenar y a centrarte en que cada vez estés un poco más fuerte y es que tu físico va a mejorar porque de poco a poco nuestra pequeña comunidad lo va entendiendo y toda la gente joven que viene ahora yo creo vamos quiero creer que la gente que se apunta al gimnasio de 20 años 18 21 no más pues que vienen por eso pues porque o sea quieren hacer lo que ven sabes lo que ahora se lleva esto pues lo ven en las redes sociales entonces son limitación o sea sí, sí, sí es una suerte de que para esos chavales chavalas que empiezan que es mejor sí, sí, empiezan a entrenar súper jóvenes a nuestra edad estaríamos dando una vuelta con la moto con las muchas pipas que viene a tomar un cigarro total total y con los amigos y en la calle ojalá hubiera empezado yo a entrenar con 15 años a empezar a tomar un cigarro con la mochillo con la mochillo con la mochillo no, pero que es verdad o sea, que nosotros a su edad hasta pues el gimnasio bueno bueno gimnasio decía va a ver los cuatas mientras cual cuántos errores bueno joder nos hemos ido eh de presentar el trabajo de Marta o sea, yo había puesto pasaría pero siempre va sí bueno, había acabado a tu lado, ¿no? sí sí, bueno a mí, yo quería preguntarte que tú analizando un poquito tus clases cuál es el público que crees que se repite más como, bueno, como cliente de tus clases el perfil de persona que más demanda tus clases yo creo que es un público entre cuarenta, cincuenta, cincuenta ahí porque la gente joven ya digamos que tiene la mentalidad como nosotros entonces se entrenan más en sala sí que también vienen a las actividades dirigidas porque hay gente pues que le gusta el running, viene al running hay gente que le gusta socializarse y viene a socializarse, vienen al ciclindor, vienen al cross training pero bueno, sí, eso, esa gente joven digamos que las compagina con el entrenamiento de fuerza las que sí que son el público que tengo ahí afianzado es de pues treinta, cuarenta, cincuenta, que sí que son gente pues que lo que digo yo, les digo, es que estáis en los nuevos treinta claro bueno, yo creo que entonces, es una forma de, necesitan eso para hacer deporte porque si no, no lo harían y a mí eso me parece perfecto, o sea, yo prefiero mil veces que una persona vaya a las clases que hace Marta y haga ejercicio de una actividad diaria y demás a no hacer nada o sea, obviamente, también es normal que ellos entiendan decir, hombre, si quieres cambiar tu físico a, yo que sé hacer un cambio de la leche, igual no es lo más recomendable hacer solo eso claro siempre compaginarlo, ¿vale? o sea, pero claro, entonces ya necesitarás otros objetivos y otro procedimiento pero para las personas que quieren mantenerse saludables hacer algo entretenido, social y mantenerse, pues, un físico que estén ellos a gusto joder, yo creo que es una alternativa súper buena sobre todo, eso, es público que sin eso no harían nada y que no tengan un objetivo muy ambicioso exacto bueno, objetivo que sigo pensando que el objetivo, la mayoría es avanzar sí, sí, sí pero, pues bueno, también les pueden socializarse entonces está ahí 50-50 porque también el fin de, pues eso típica señora que es súper delgada no, quiero adelgazar ¿el qué? ¿el qué? porque la verdad sí, sí, es una respuesta pescao volviendo un poco a tu manera de trabajar a tu manera de entrenar tú parte que haces estas cosas dirigidas haces bici también y es bueno haces entrenamiento con cargas, ¿verdad? Sí, yo por mi cuenta, sí Y te apretas O sea, que entrenas Sí, bueno, es que Al final va todo unido O sea, soy una persona súper rutinaria O sea, a mí me dices de lunes a viernes La rutina y a mí me encanta Es que al final es lo que me hace feliz Porque yo Soy súper organizada, me encanta tenerlo Todo controlado, entonces, por ejemplo, a mí Yo no sería una persona que te diría Me voy dos semanas de viaje a tal sitio, tres aquí Yo no, yo necesito mi rutina Sí, yo también Porque al final es lo que me hace sentir bien Entonces, a mí que me digas Mañana lunes, pues perfecto Vamos, que ya falta menos para el viernes El viernes acabo reventada Pero a mí es que el lunes me encanta Pero lo importante también es Aparte de estar a gusto Con tu día a día, que en mi caso también es igual A mí dicen la gente, mañana lunes Que perece, pues yo perfecto O sea, mi trabajo me gusta Mi día a día me gusta O sea, no tengo ningún problema Pero también es importante Yo creo que decir, oye Pues si me voy de vacación Diez días Pues si te vas de vacaciones Puedo irme y desconecto Exacto, sí, sí Pero la gente, yo creo que eso tampoco O sea, mucha gente de ese mundillo más El otro perfil Que no hemos hablado de full gimnasio y demás Eso no sabe hacerlo No Porque de hecho he hecho vacaciones y busco un gimnasio Sí Bueno, eso tampoco me parece mal Pero hay gente que te vas de vacaciones Incluso no te salta de dieta Y va a unos objetivos también Pero bueno, o que vas a un hotel Y tienes que salir todos los días a correr o andar O por el hecho de que estás en tu rutina, ¿sabes? Yo si me voy de vacaciones 15 días Hombre, yo en esos 15 días buscaré hacer algo Obviamente no voy 5 días a la semana a entrenar Igual voy 2 Y una hora y media en vez de 3 horas Y ya está O sea, pero por hacer algo y desconectar Y obviamente pues mi idea es cenar por ahí A comer por ahí y demás Pero porque es que son 15 días en un año Que la gente no... O sea, si piensa que en esos 15 días Va a convertirse en otra persona O sea, pero a ver Tienes que aprender a desinfectar Sí, sí, sí Yo cuando acabo planificación Esas días que me dan de descanso Es que ni aparezco Sí, sí, es verdad Pensamos que está mal No aparezco No pienso en la comida No pienso en los suplementos No pienso en nada Simplemente estoy tranquilo haciendo Luego me gusta pasear Me voy con el perro Con mi familia Con mi familia O sea, desconecto Yo yendo a tu pregunta Lo que te digo Yo pues me gusta entrenar Pero sin un objetivo a corto plazo Quiero decir Pues yo sé que lo que yo quiero No es cosa de un año Ni de dos Es que es ir mejorando Tu versión Exacto Y para que sea sostenible Ha de estar mucho tiempo Entonces pues Yo no hago ni un volumen Ni una definición Sí que es verdad Que de cara al verano Parece que pues Tiendes a Yo por ejemplo En invierno Pues bueno Como dice Daniel Off-season Y a la parte que te pones Un poquito más las pilas Pero Nada Ni un extremo Ni otro O sea Yo mi percepción de ti O sea Desconocido un poquito Lo que tengas en tu cabeza Obviamente O sea Yo creo que Aparte del objetivo Que puedas tener Es más tu objetivo Pero de estilo de vida O sea De En verdad Si tienes el objetivo Es decir Quiero mejorar mucho Mi físico y demás Como que sabes Que te tendrías que poner Mucho más foco En entrenar a lo mejor En el gimnasio y demás Que en hacerte la ruta Que te haces por la bici Exacto Por ejemplo Y no lo haces Pero porque es que Tampoco hace falta Te gusta Porque estoy en un punto De Yo O sea Yo quiero ser feliz ¿Sabes? Yo lo hago es para disfrutar Yo hago el bici Y no hago ninguna carrera En bici O sea Yo es algo porque Desconecto Exacto Y por ejemplo Al venir al gimnasio Pues sí que es verdad Que luego a la hora De coger la bici Dices Ostras Yo gano fuerza En las piernas Y quieras que no Pues te motiva Pero Sin ir más allá Sí Buscas tu propia Mejorar tu propia persona Pero sí que es verdad Que en el gimnasio Pues bueno Llevo mi rutina Que yo me planifico Y digo Pues venga Hoy tal Hoy cual Y sabes Que siempre la cumplo Pero a nivel estructural Sí que hay Vas viendo un cambio O sea Tú ahora Estás más fuerte ¿No? Sí claro Pero te hablo de Si me comparas Por ejemplo Hace dos años Y lo podíamos comparar antes Claro Bueno sí O antes de la pandemia O antes de la pandemia Por ejemplo De antes de la pandemia Ahora Pues claro Mi cuerpo ha cambiado También te digo Que igual Yo antes de la pandemia Que era cuando corría Pesaba 50 kilos 50 kilos Pero me has metido más Y dices Pues yo te veo igual ahora O sea con ropa Digamos Te veo igual flaca 50 kilos Y ahora igual peso Más Pero es Bien más fluidos Exacto Y el cuerpo hasta está mejor Sí sí 100% Exacto Sí sí Y con 50 kilos Dicías Pues tampoco te veo Tanta diferencia Pero claro No Si que la es Si que la es Y hay gente que vive en relentí Y sin comer Y vive pues a remolque Y piensan que cuando Yo qué sé Que tienen que aún comer menos O algo Al revés Tienen que empezar a comer Y empezar a hacer deporte Y empezar a rendir Exacto Y te sentirás mejor Falsas creencias Que te destruyen Un poco el metabolismo Hay una moda Con la cetogenia Yo mira Yo no soy nutricionista Ni me voy a meter En estas mierdas Pero yo creo que no No es bueno O sea yo lo he hecho Lo he probado Y estás en la mierda tío Cuando llevas dos semanas En Con las dietas cetogénicas Estás reventado Y hay gente que lo sostiene En un año Dos Yo creo que no comer hidratos Te he ponido con la leche Sin comer hidratos Y triste De verdad Yo O sea a mí el cuerpo me los pide Es que si no comes hidratos Estás decaído No sé Daniel ¿Tú qué opinas? Todos acostumbrarte A algo ¿No? Pero Yo a ver Yo considero que En el momento que tienes que gritar Uno de los tres macronutientes Principales Algo O sea ¿Por qué? Me refiero O tienes una razón De verdad Médica O yo que sé De salud Pero por una mejora física No lo veo en ningún sentido No veo en ningún sentido O sea Que sí Que tu cuerpo Puede transformar Grasas y proteínas En glucosa Y tener energía No sé qué Pero ¿Por qué vas a hacer A tu cuerpo Esforzarse el doble Comiendo Grasas Proteínas Si se lo puedes dar O sea Que no tiene sentido Que no Muchas veces No sale adherencia Porque luego Ves toda esta gente Que les pega unos rebotes Desde la leche Ya está Ya ha llegado Ya poco home Pam 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 Otra vez El rebote El rebote No es nada más Que he tenido Una etapa Restrictiva a muerte Y ahora empiezo a hacer Lo que me apetece Exacto El rebote El rebote no existe El rebote es que Terminas de Dejar de comer poco Y te pones hasta el culo Eso es el rebote Pero o sea El rebote lo has provocado tú O sea El rebote como tal No existe Tú eres el rebote Claro El rebote es Pues la mierda Que te está llevando a la boca De chuchería No sé qué Claro Está claro Sí, sí Pero no sé O sea Son modas Modas que a mí No me gusta No las comparto O sea La respeto Cada uno haga con su cuerpo Lo que quiera Pero a mí me viene a entrenar Y me dice No, vamos a quitar los sidenatos Y digo Venga Chao Claro No sé Al igual que Joder Menos mal que no eres A por quitar las proteínas O las grasas Que si no Vamos En cualquiera Llega En cualquier momento Llega Un gurú Vamos a quitar la grasa Que respeto a todo el mundo Pero pienso que el grasa ha de estar Que la carne ha de estar O sea, respeto a los vegetarianos Pero la carne Sí Una vez más Bueno, eso son elecciones Que hace cada uno Cada uno los libres actos Una moda No se te acordarás De las dietas bajas en grasas Ahí viene Nos miro por ahí Todo el mundo comiendo sin grasa Y el es hormonal El es hormonal O sea, que las mujeres Comiendo sin grasa Pues con todos los cremas Que yo conlleva Exacto Sí, sí Bueno, se mueve la arregla Falta de líbido Problemas de arregla A los hombres igual Quitaba las grasas Pues lo mismo Es la función hormonal Sí, sí Bueno, y luego De hecho yo Eso lo he experimentado Un poco en mi anterior definición Al final de todo Que tenía las grasas más bajas Pero claro Al fin y al cabo Nosotros buscamos rendir Necesitamos hidrato de carbono Y si no podemos quitar Tampoco de X cantidad de proteína Pues tenemos que quitar Un poco más de grasas Obviamente Nunca dejarla a cero Ni mucho menos Pero a lo mejor Cero con seis Cero con siete En torno a tu peso corporal Hostia, ya hace algo Bastante bajo Y se nota Se nota a nivel de Yo que sé Incluso Cero con siete Advertimos El factor de multiplicación No a cero con siete Es la muerta de grasa Claro Y por cero con siete Y la gente Por un aumento de peso corporal Claro, claro Si pesa 70 kilos Normal sería Pues en torno a unos 60 gramos de grasa Sí Cero 50 y pico Eso es Sí Por debajo de eso Te vas a morir Para las personas normales Un gramo de grasa Por kilo de peso corporal Genial No complicas en la cabeza Y luego jugas con el resto Eso es Pero como mínimo Y en chicas incluso más Porque tienen Bueno Necesitan un poquito Más de grasa Eso es Joder, nos hemos ido aquí Por los cerros de UV Bueno, volviendo un poco A los de ¡Dios! Volviendo un poco A los objetivos Sí Que hemos hablado antes ¿Qué objetivos tienes Por ejemplo Con el deporte O con tu lifestyle? ¿Y llevas alimentación Un poco Para cumplirlos? Bueno, a ver Sí que intento Ser un poco Coherente Con lo que hago Quiero decir Pues Yo eso Hidrato Proteína La grasa Siempre Y un poco Acorde a lo que es Tu peso Y eso Pero Quiero decir Sin hilar Tampoco Muy fino Porque tampoco Quiero que me genere Un estrés Porque claro Si no tienes un objetivo Como digamos Hoy estás aquí Y mañana aquí Y vas así Vas un poco Porque si tienes un objetivo Pues es muy fácil Te ciñas a lo que hay Y es lo que hay Punto Es cerrado Y ya está Pero cuando no tienes Un objetivo Que vas un poco Pues a largo Muy largo plazo Pues claro Tampoco puedes Hilar tan fino Y tampoco puedes Proponerte Voy a hacerlo Esto así 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 Porque también Luego llega un punto Que te estresa Y que cuando no lo cumples Te sientes mal O yo por ejemplo Soy así Pero objetivos Como tal A nivel deportivo Pues no O sea No Ya te digo Que no tengo Ahora mismo Ninguno Muy bien Y seguir disfrutando El proceso Sí Y pues eso Entrenar Y cada vez Estar más fuerte Pero sin Ningún No sé Verme yo bien ¿Sabes? Mejorar mi cuerpo Porque por ejemplo Cuando pesas más Y adelgazas El cuerpo se queda De hecho una mierda Como ha dicho Dani Entonces hay zonas Pues se quedan blandas Pues bueno Eso cuesta Es que no Es que la gente se piensa Que no sé Igual en los chicos No tanto Pero en las chicas Hay zonas que dices Jolinho Por ejemplo Me quedé sin culo Y de hecho Sigo sin tener culo Por ejemplo Por ejemplo Y hasta que tengas Bueno Pero me refiero Que dices Ostras Si eso por ejemplo Digo Esto cuesta la tira Sí Sí, sí, sí Entre otras cosas Por ejemplo Tú consumes Consumes redes sociales Relacionado a los deportes Que practicas A running A la bici O al gym Pues ahora mismo Pues ahora mismo Bueno, de la bici Sí, de la bici Sigo Sigo varias cuentas Y demás Pero No a nivel competitivo Y sí que es verdad Que a nivel de gimnasio Sí que sigo varias cuentas Pues que son gente Que Pues que me gustan La he sido desde hace muchísimo tiempo Y son gente Que sí que va a competir Por ejemplo Y que yo no comparto La misma vida que ellos Pero es que me gusta ¿Quién? Por ejemplo ¿Quién? Qué malujo Yo que sé Pues por ejemplo Yo sigo hace mucho tiempo A Juanjo López Ah, sí Es mi colega Y sigo hace mucho tiempo Por ejemplo A su amigo Sergio Bueno Sergio Fernández No, Sergio Valencia Ah, sí Bueno, que no se ha pillado Valencia Sí, sí O se ha pillado Valencia Bueno Todo empezó No, Sergio de Lama Sergio de Lama ¿Ves? Sí Todo empezó Que no empezó a seguir a él Y era el del tiempozal Me acuerdo Sí Y pues bueno Pues al final Me enganchaba ¿Sabes? Y él era amigo de Juanjo Entonces Pues eso También empecé a seguir a Juanjo Y pues Sí Podríamos hacer que viniera Juanjo Un día aquí Sergio no es Es algo de hijo de Roberto de Lama Bueno No, me equivoco Roberto de Lama es otro Y sí que es verdad Que ahora Entre ellos dos Pues me decanto No es por Juanjo Porque es un poco más El estilo de Pues la forma de pensar Que digamos Yo creo que aquí se reís Vale Y Sergio pues ya se ha ido Un poco más Al culturismo Al culturismo Y la clínica Y demás Entonces pues bueno Y es algo que yo como Esa parte ya no entiendo Otros objetivos Exacto Sí, bueno Respetable totalmente Sí Pero Juanjo Así como en las redes sociales Dicen Pues este tío me cansa O hasta me cansa Deja de seguir Es una persona pues que no O sea Sigo ¿Sabes? Es que Juanjo es como Lo ves en las redes O sea Es un tío súper normal Que va a entrenar Trabaja Está con su pareja Y es súper majo O sea Sí En Madrid Vivíamos nada O sea A diez minutos andando Y entrenábamos muchas veces juntos Y es tal y como se ve en las redes Sí Es que es eso Es que sí A mí además Que las personas que ya Ves que o que Postureo O fardan Y no sé qué Ya es como pues Me repele un poco ¿Sabes? Y pues bueno A él no Además hace mucho por Por enseñar en redes De Joder Sí Se le ocurra Sí O sea Que trata de aportar Contenido guay Y luego hay gente Yo qué sé Valor Hay gente Ahora no Pero quizás antes Por ejemplo Antes de la pandemia Yo a suena ser Que iba antes Había una persona Que se dedicaba A entrenar gente Y era como En plan Le preguntabas algo Pues es que eso ya no Claro Como pagas ¿Sabes? Para decírtelo Y ahora es como Que hay mucha información En las redes Y la gente Te dice como Entrena Te pone su entreno Entero O sea Quiere decir Que no se esconden Y antes era como No, no No te lo voy a contar En secreto No te lo voy a decir ¿Sabes? Es una tontería Pero es que Lo más seguro Es que el entreno De otra persona No te va a salir Exactamente Te quiero decir Sabes que da igual Yo también Si me entreno En Instagram O tal O lo que comes O la suplementación Que más me da La suplementación Que lleves tú Si no es la mía ¿Sabes? No sabes lo que te falta Lo que necesitas Eso es Y menos las cantidades O sea Pero bueno Sí Pues ese perfil No se iba hace mucho tiempo Pero ya Años Años Algo de chicas Si es Y chicas A quien sería yo De chicas Bueno sería Sayan Kiwi Yo la sería Me gustaba mucho Tío Pero 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 He llegado A cansarme De ella ¿Sí? Sí Bueno es que Yo también veo Que trabajan de eso Y tienen que generar Contenido diariamente Exacto Yo creo que Sayan Kiwi Genera Mucho contenido Para personas Más principiantes Sí O sea Como para llamar Porque es la gran mayoría Del público Claro Para llamar la atención A un público Pues mucho más amplio Y a chicas Chicas Que quieren empezar Y que ven ahí Un posible referente Exacto Pero bueno Yo me he tragado Un vídeo O sea Me he tragado Un vídeo De decir Pues me he preparado Lo de bomberos O sea De viria O sea Me ha dado con esto Es brutal O sea Eso sí que no me pueden decir nada Porque es increíble Lo que ofrecen tal vez Tiene que haber Bueno Es que todo un tinglao Que tiene en casa Montado Y por ahí Se nota que Pues eso Tiene buen soporte Para llevar todo eso Y luego Pues eso Eh ¿Quién más? No sé De ese entorno Pues en Eko Que es el más cercano a ella Ah sí Es un tren nuevo Digamos Otro crack Sí Y ya está Es que tampoco De chicas Sí, sí Chicas así Sí que tengo Alguna chica Que digo Buah O sea Ese cuerpo Es perfecto Para mí Pero Eso Pero que no Es No Te lo compro Te coges un post Y te recortas la cabeza Pero también Soy consciente De que Sí que es verdad Que solo se enseña Lo bueno En las redes Entonces ese cuerpo Está O sea Claro Se guía Lo tendría Perfecto Pues igual En ayunas En no sé qué La posición Por ejemplo Has hablado De Sayan Kiwi Pero Las chicas Que seguramente Empiezan No tienen A lo mejor En cuenta Que ha sido Campeona del mundo Bikini fitness Pero a mí Por ejemplo El cuerpo de Sayan Kiwi No me gusta Cuando está en época De competición O fuera de competición Yo la veo Una chica insecto Palo Pero es Pero de competición O sea A mí me pasa Que sigo chicas Bikini fitness Creo que tiene Mejor cuerpo Nereuni Nereuni Bueno A ver Es que si Es que sería Literalmente En la misma categoría Exacto O sea Serán formas Musculares Y demás Pero sí Exactamente La misma categoría Por lo menos antes No sé si ahora Nereuni Ha pasado de categoría O algo Pero Sí Y luego Esa es la estructura Sí La estructura Seguir Seguir como tal Esos Y conocer Todo un grupo De eso De Sergio Y Juanjo Pues todos Pues yo que sé Javi Gutiérrez Con su novia Que también su novia Cambió de físico Un montón Este año Compité con Javi Gutiérrez ¿Quién más? Pues antes Sergio estaba con una Que se llamaba Yaisa Antes la seguía Ahora ya no Pues Bueno es que Esto es Bueno Es que Ya no es la novedad Esa es que Como creéis Pero al final Conozéis a los que estoy diciendo Sí Yo a todos Yo a todos Y todo ese grupillo Pues que se juntan Pues bueno O a los que entren Ven a Conjo Pues Marta Sergio Sergio Exacto Pues esa gente Pues Ahora mismo Los sigo Por ejemplo A Marta y Sergio Esa pareja Sí Muy moja También O otra Que también Lleva Es otra Marta Prate que lleve Solo Martas Marta Una que es así Que está fuerte Otra Marta Una que tiene Muy buenas piernas Y muy buen culo Está muy fuerte Está muy fuerte Que está preparándose Para competir Que la lleva Juanjo Dices Sí la lleva Juanjo Pero yo No sé si tiene claro Que va a competir ya O bueno Es que ahora no sé Como se llama O sea Se llama Marta Pero no sé Como se llama Pero bien sé quién dices Pero que está fuerte Así como La otra Marta La de Sergio Es así como Más finita Y eso No Esta es Tiene un tren inferior Muy fuerte Sí Tiene pierno Sí Bueno La curiosidad Sí Pues bueno Un poco Esos Hasta el día Que me canse Y sigas a otros Bueno Ahora de Repostería Y un poquito Para acabar ¿Qué consejos Podrías dar tú A la gente Que comienza En el gimnasio Desde tu experiencia Y tu punto de vista Bueno Pues a ver Que Que sean Sobre todo Que cuando se apunten Vengan con la mentalidad De que esto No es cosa de un día Ni de dos Ni de tres Ni de cuatro Ni en un año O sea Porque te puedes Eso lo digo Los circuitos Por ejemplo Con las que llevo Los empezamos el año pasado Ha pasado un año Y hay gente Que la ves igual Y dices Vale Es que es que En un año No se consiguen Grandes cosas A no ser que te prepares algo Y sí que de verdad Sigas un papel Y lleves un plan O te lleve alguien ¿Sabes? Pero si tú vas por Libra un gimnasio Pues mi consejo es Pues bueno Que vayas con la mentalidad De que esto es a largo plazo Que vayas mentalizado De que el entrenamiento De fuerza Para Bajo mi punto de vista Es lo mejor que hay Para mejorar tu cuerpo Cuidarlo Construirlo Y que te olvides un poquito Del cardio De la báscula Que hay que comer de todo Que al final Es tu cuerpo Y es que si no lo cuidas O sea Vale Y que empiecen poco a poco Y que la gracia Es que podemos Ir al gimnasio ¿Sabes? Que no te falta una pierna O te falta un brazo Que te lo impide O que te lesionas Y te subirías por las paredes Si no lo puedes hacer Entonces Ya que vienes Aprovecha el rato O por ejemplo Hay gente que está todo el día Con el móvil Pues ya que estás aquí Pues aprovecha el rato Porque es tu momento ¿Sabes? Ahora ni tienes que trabajar Ni estás juntada Ni te están diciendo O sea Aprovechalo Que eso yo creo que La mayoría de las personas No lo saben hacer A veces me incluyo Hay días que estás más allá Que en el entreno Que de hecho Que ya entras por la puerta Y lo sabes Porque a mí me pasa Que hay días que vengo a entrenar Y digo Me tendría que haber quedado en casa Porque Como que ya tienes con la duda De si tienes ganas o no ¿Sabes? Sí Entonces el entreno Ya es una mierda A mí eso me pasa No, yo creo que si te lo estructuraras Un pelín ¿Sabes? Tendrías el objetivo del día Entonces igual Pero hay días que por otros factores externos Pues se te acusa O lo que sea Y dices Voy a entrenar Porque yo Me lo he estructurado así Pero parece que hayas más fuerza Y luego en el fondo dices Me voy a quedar en mi casa Y mañana vengo Hay días que siempre apetece más otras cosas A mí eso me pasa Pero este lunes Horro Y psicológicamente Si no tienes que hacer entreno Es muy duro No, no Tendría que ser lo mismo de siempre Pero parece que se hace el doble de largo No, no Dije No, no Corro la semana Hoy no puede ser Y corri la semana Claro Y luego pues eso Que la gente que viene a mis clases Que no se piensen Que yo soy súper fuerte Tengo una tableta No sé qué Pues soy una persona normal Al final Como todos Peco cuando hay que pecar Vengo sin motivación muchas veces Estoy cansada O sea, pues como todos Y ten en cuenta Que para las personas Que llegan nuevas A tus clases Que siempre tratas de adaptarte A nivel de cada una Exactamente Y la gente se piensa Uy, pero esto será súper complicado Bueno, no sé Y digo, a ver Que todos han empezado Y todos han empezado Un grupo empezado O sea, con un grupo empezado O sea, que siempre se adapta al nivel Y que no tengas miedo Que vengan las clases Que está hecha para cualquier persona Incluso las de correr Ya te digo Que cualquier persona Puede ser Vamos a ver, Rippy Es que hay pañones Que llevo y llevo Y yo las 7 de la mañana Escucha Marta Vamos Vamos Y yo estoy en la cinta A 3,4 kilómetros por hora Nunca me hubiese imaginado Dar clases dirigidas Así que lo digo Joder Y yo alineando Los chatras de la cinta Ni sabía Que sería así como soy En plan Venga, 3,2,1 Va, venga No sé qué No O sea, sabía que tenía carácter Pero no Porque eso Donde gente Tampoco me pensaba Que tenían Y yo soy más bien tímida Claro, hay gente Que me dice Pareces muy borde Es tímida, ¿sabes? Ahora ya has descubierto Una nueva faceta Bueno, trabajar con gente Y de cara al público Al final te hace Pues tratar con más gente Y abrirte un poco Y dejar la timidez de lado Que yo eso lo tenía mucho Bueno, y con la edad madura Y esas cosas Bueno, pues muy bien Eso es todo ¿No? ¿Algo más? No, un poco más ¿Algo que quieras tú añadir? Nada, que yo Pues eso Que animo a todo el mundo A que se apunte Quien no haya probado las clases Que las pruebe Que aún hay tiempo Que no se pongan de objetivo verano Porque se haya así Con una mentalidad equivocada Bueno, no De 3 años Exactamente Que... Yo llevo 4 años Que esto es un estilo de vida Y que... Pues eso Que es esto A largo plazo Que no hay que pensar en el verano Esa mentalidad ya Fuera Muy bien Bueno, pues gracias A los que habéis llegado hasta aquí Y nos estáis viendo en YouTube O escuchando en Spotify Y viva Y viva Esto nos llama Así que nada Nos vemos en otros podcast Y muchas gracias Gracias Adiós Adiós Adiós